Como yo soy borracho y me gusta tomar Compañero que se llama Gapito y es mucho barrito y también borrachito Cuando me siento pedo y no me puedo detener Entonces yo le digo ¡Gapito Gapito! Agárrame a Gapito que me voy a caer Agárrame a Gapito que me voy a caer Agárrame a Gapito que me voy a caer Y es el sábado Tropical y oriente Llevo el fin de semana y me voy a pasear Vuelvo a mi compañero a Gapito a buscar Vamos a la costa y la comenzamos a tomar Y ya después de pedo no me puedo ni parar Agárrame a Gapito que me voy a caer 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 Agárrame capito que me voy a caer Y ese sabor Ey, ey, moza, ey